Para que el hombre despierte Compa y eso es lo mío, amanecer me va grandeando, eso es lo mío Respetar a la coma y que está durmiendo Y al compa y sacarlo por la ventana Para que abra la puerta Y formemos el rumbón aquí en tu sala Eso es lo mío, compa y eso es lo mío Amanecer me va grandeando, eso es lo mío Eso es lo mío, compa y eso es lo mío Amanecer me va grandeando, eso es lo mío Navidad tras Navidad voy parrandeando Voy cantando de Pajardo a Mayagüez A tu casa nunca había venido No te preocupes, te agarramos esta vez Que yo lo sé, eso es lo mío, compa y eso es lo mío Amanecer me va grandeando, eso es lo mío Eso es lo mío, compa y eso es lo mío Amanecer me va grandeando, eso es lo mío Eso es lo mío, compa y eso es lo mío Amanecer me va grandeando, eso es lo mío Eso es lo mío, compa y eso es lo mío Amanecer me va grandeando, eso es lo mío A una trulla le escondiste la bebida, a otra trulla un canto de chicharrón El olfato a mí me dice que escondido tiene su medio lecho Eso es lo mío, compay, eso es lo mío, amanecerme parranteando, eso es lo mío Eso es lo mío, compay, eso es lo mío, amanecerme parranteando, eso es lo mío Para que el hombre despierte, vamos todos a gritar Vamos todos a gritar, para que me abra la puerta, vamos todos a rogar Vamos todos a rogar, para que forme la fiesta, vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Porque eso es lo mío, compay, eso es lo mío, amanecerme parranteando, eso es lo mío, eso es lo mío Y eso es lo mío, compay, eso es lo mío, amanecerme parranteando, eso es lo mío